Le regaron el premio, boycott. Sale rápidamente hacia la delantera el 7, Ordak Sam. Saca ventaja sobre el 4, Joe Bartolo. Más abierto viene avanzando el 11, Sunrock. Recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 7, Ordak Sam. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Joe Bartolo. Medio cuerpo lo viene haciendo abierto el 11, Sunrock. La cuarta posición para el 6, Stato. Por dentro viene avanzando el número 2, Vagabundo Light. Pasan por la señal de los 1.200 metros. Sin variantes, como puntero el 7, Ordak Sam. Dos cuerpos de ventaja sobre el 11, Sunrock. Al pescueso por los palos lo hace el 4, Joe Bartolo. A tres cuerpos lo viene haciendo el 6, Stato. Más atrás lo viene haciendo el 2, Vagabundo Light. Gana terreno abierto el 9. Gran Ébola. Pasan por el poste de los 800. Con el 7, Ordak Sam. Marcando el camino. Accionando con dos cuerpos de ventaja sobre el 11, Sunrock. Por dentro el 4, Joe Bartolo. Los participantes de la primera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 7. Ordak Sam en la vanguardia. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 11, Sunrock. Por dentro el 4, Joe Bartolo. Más abierto carga el número 6. Está todo, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Siempre con el 7. Ordak Sam como puntero. Manteniendo tres cuerpos de ventaja sobre el 6. Está todo la tercera posición para el 11, Sunrock. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Siempre el 7. Marcando el camino. Accionando con ventaja sobre el número 6. Pocos metros para el disco. Se va a imparar de punta a punta. El 7, Ordak Sam con apreciable ventaja sobre el 6. Está todo. Tercero el 11, Sunrock. Y cruzado en el disco.